Llegó el momento decisivo y esperado por todos en la final de la UEFA Europa Conference League. Así que no le cambien de canal, en instantes arranca este partidazo por EA Sports. Especial el día de verdad, hoy la esperada final de la UEFA Europa Conference League. Es un enorme placer poder compartir este partido con todos ustedes, junto a Mario Alberto Kempe, soy Fernando Palomo. Será un espectáculo fantástico. Señores, qué gran momento en la historia de estos dos equipos. Ya van a salir, ¿y quién se llevará la copa? Bueno, vamos a esperar un poquito. Hoy se juega la final de la UEFA Europa Conference League. Y no tiene que haber dudas en este partido. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. Para el partido de hoy, 4-5-1, en la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Gracias! 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 Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Bastante convencional el modelo que ponen en el once, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido, y eso es bueno. ¡Gracias! 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 Y suena el silbato, los ponemos las pilas, arranca la final de la UEFA Europa Conference League. Y con lo último evitado que se vaya Avanza bien con la pelota Bien ahí para cortar Balotelli Oportunidad para Balotelli Gol Se estrena la final 1-0 ¿Qué querés que te diga Fernando? Este gol puede valer una copa Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta No paran de construir frente al área del rival Este gol Ojo el peligro sigue Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Ocasión del empote Acá dando lesiones de quien manda Sale el pase bombeado Han cortado bien ese esférico Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota Sigue en marcha el ataque Y hay opciones Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Guarda con este pase Están cocinando el gol Ahí taparon el disparo Gol Gol ¿Querían saber cómo se siente la gloria? Ahí está Así se siente tocar el cielo con las manos La verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera Pero no Pasa muy muy cerquita del travesaño Pero por esta parte de abajo Y con esto la pizarra 2 a 0 Siga, sigue dice el árbitro Está bien con el librito en la mano Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Se anima Buena respuesta de los guantes Tsunami de oportunidades en el área Un cabezazo flojo y una tejada fácil Mario Balotelli Pase filtrado Mira que de casualidad pueden terminar en algo Se lo han perdido para esto Un disparo potente Y a buena distancia además Y ahora que digo yo Si ya lo dijiste todo vos Pues será la próxima Buena entrada Para recortar la 1 Gran robo de pelota Se viene Una muy buena tapada del arquero Decide jugar el córner corto Buena chance Muy buena atajada este arquero Otra vez lo intentaron Desde la esquina Tiro de esquina justo al corazón del área Han recuperado la pelota Y en suelo de ataque Esto lo contamos Ha sido una brillante atajada del arquero Pelota que va a dar ya con ganas Y hasta acá llega la acción Y saca la pelota hasta el otro costado Se está animando para irse arriba Oportunidad para Balotelli ¡Está! Con este tira la diferencia A tres goles Bueno señores cuando pensaban que esa pelota podía pegar en el travesaño No Pasa muy cerquita pero por la parte de abajo Los números no mienten son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo Pisionario traslado pero demasiado larga la bocha Rápida transición al ataque Ojo que necesitan más jugadores atrás Y ahí la tiene de nuevo Por ahí por la banda hay una carretera Ojo con la que tiene ahora Ojo Firmes las manos La hace June Así terminan los primeros 45 ¡Aplausos! 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 La hace June Fácil, se quitó la marca Está complicado, pero lo sigue intentando Salvando bien a su equipo Mario Balotelli Cambian de posición Cuidado que se quita un posible contraataque Un contraataque frustrado y perdiendo el balón Mario Balotelli No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores están diciendo al rival Vení, presiona, dale Quiero que me presionen, apurate Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio Sigue sin parar, gana Terreno Tapa bien para impedir ese cintro Va bien abajo a defender a Isaac que lateral Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor Sigue la posición con pases metidos en una zona de mucha seguridad ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Mira cómo sigue con la pelotita atada Gran control Con tensión tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón Todo preparado para que entre el hombre de refresco Pelota que va a dar ya con ganas Se frustra el córner Lo otro es que quiere Mira eso, golazo Una maravilla Guárdenlo que esto no se ve todos los días Ahora la recepción Fernando fue espectacular La volea exquisita y el gol una maravilla Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Atento con esto que es peligroso Gran acción defensiva Mario Balotelli Y ahí busca generar algo ¿Qué le ha hecho para tapar esta pelota? La hace Sune Ella está aguantando el balón Lo queda bien la pelota Mario Balotelli ¡Posibilidad a la contraojo! ¡Ojo! Sigue, no abandona el ataque ¿Están viendo qué hacen con la pelota? Quizás se hacen nudos Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Pedazo de centro ¡Mandaste papá! ¿Qué tal ese centro? Mirá que bien lo resolvieron Ahí va el árbitro Mario Le va a mostrar tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Se me entró un tiro de esquina Llueve el córner al centro del área ¡Qué flojito ese despeje! ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! ¡Tremendo balazo que han clavado! Ahora están quedando solo uno de un empate Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol Era para mandar a Siberia Estaba muy cerquita del arco 3 a 2 en la pizarra de valla Festival de gol Llegará el momento de apagar todo en dos minutos Puede seguir avanzando por ese sector Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol Es un recital Es un autista este equipo ¡Buen cintro! Este juega como mi cuyabra el fútbol ¡Horrible! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El pitazo final! ¡Lasurado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Díganlo fuerte! ¡Grítenlo! ¡Campeones! ¡Qué razón tener Fernando! Realmente no veían la hora de que sonara el silbato Y este llegó Un gran cierre de una temporada espectacular Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora ¡Todo fiesto! ¡Qué momento que tenemos Señoras y señores! Un instante ¡Soñado! Desde que ha comenzado Este torneo De la UEFA Europa Conference League Cada integrante De este equipo Bueno Cada integrante De este equipazo De verdad Ha soñado Con estar Posado Sobre este escenario Recibiendo la copa Que Ahora podrán llevar A las vitrinas De su club Para que Toda la afición Que les acompañó En el recorrido De esta copa Que cada uno Pueda sentirse parte De la consecución De un trofeo Maravilloso Para ellos Este momento Es formidable Cuando los jugadores Se van acercando A la tribuna De su parcialidad Para ofrecerles También a ellos El trofeo Ahí lo tienen La comunidad Del club Como debe ser Los hinchas Que conforman Esta sociedad Y el plantel De jugadores Hay clubes Tan grandes Que solo Cuelgan En sus paredes Trofeos De equipos Acompañados Por copas Si señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizada En el club Una imagen Que quedará grabada En la historia ¡Gracias! ¡Gracias!